bueno y luego vamos a hablar de daniel bizoño y esta imagen que fue la que tuvimos la semana pasada cuando regresa ventaneando él regresa ventaneando para para decir cómo está su estado de salud y miren ahí está él desde su casa y todo esto y en las redes sociales empezaron a inventar de que era inteligencia artificial que no era daniel que era una mentira ya saben porque pues ahora lamentablemente por ser tan democráticos pues obviamente todos tenemos la posibilidad de escribir lo que queremos al inicio de semana se acuerdan que les platicaba yo de cómo descubrieron a este hugo maldonado descubre al que pasó la nota de bobby pulido y javier a la torre al que subió es supuestamente lo del triángulo amoroso entre carlos ribera yair y tristán es decir ahora es muy fácil hablar y decir y difamar no y contar una cosa y en las redes y sin demostrarlo lo mismo sucedió aquí empezaron estas cuentas que no tienen cara que no tienen nombre y apellido que son parodias de ejecutivos o de personalidades del espectáculo y tienen ciertos nombres así extraños y entonces empiezan a decir que es inteligencia artificial obviamente ya los de ventaneando lo desmintieron pedro sola dijo que qué tonta era ciertas era cierta gente que era una mentira por supuesto que si era daniel bizoño que esto no fue hecho por inteligencia artificial y es que en verdad cómo se pueden inventar tantas cosas no cómo se puede llegar a manipular tanto en ese sentido entonces bueno este ya volviste verdad producir ya ya volví a ver cómo me oigo ahí sí cuando vuelves todo bien así que esperamos que sigas si ya me cambié de audífonos a ver qué tal eso así se hace bueno déjate cuento lo de bizoño este que les estaba yo diciendo que estas cuentas falsas de la tía no sé qué y de la comadre no sé qué y que son cuentas la verdad es que solamente reparten rumores falsos pues resulta que ahora estaban diciendo que había sido inteligencia artificial o de daniel se la bañaron sí porque luego se ve un poquito difuminado pues la cara no pero más bien es como un filtro es lo que yo atribuyo que le han de haber puesto filtro como el de los teléfonos no exacto pues es que ahora ya todo todo tiene filtro todas las aplicaciones tienen filtro este y a mí se me apareció o sea si me dio mucha risa que dijeran que había sido inteligencia artificial no pues ya entonces la inteligencia artificial ya pasó otro nivel no claro que ahí estaba daniel pero pues obviamente por estar en un enlace por tener filtros no sé si tenía que la iluminación no sé pero pues las cosas se veían un poco difuminadas pero aparte la inteligencia artificial es como veíamos por ejemplo ernesto alonso en el maleficio bien bien articulado bien este robotizado los movimientos y por supuesto que grabado esto era en vivo entonces pues cómo se va a poder lograr lo que lo que vimos era como un holograma no lo de de este ernesto alonso ernesto alonso como cuando hicieron el de juan gabriel y aparte carísimo no creo que para una transmisión pues les mando un audio claro no no hay no hay razón estás de acuerdo que no había como razón no hay manera pero porque se inventan tantas cosas a mí ya eso ya ya a veces ya me supera eh ya me supera jesús pues es que si no no existiría marifer cómo se llama la que habla con los hombres y todo este tipo de personajes que oigan sigue la llamatrina en colombia ahí sigue encerrada ahí déjenla ahí déjenla que cuando salga el ganador hay hay como que se me olvidó y la ahí la dejen no no a la que salía a la que sacaron fue la infiel y lloró porque porque ya no tenía casa ni a dónde ir entonces ahí andaba llorando la natalie a maña maña que fuerte oye vámonos a la siguiente transmisión porque hay un tremendo chisme wendy guevara tronó con uno de sus novios y además quieren fuera todos los de venga la alegría ahorita les decimos por qué qué está pasando así que bueno aquí les dejo el cuadrito los de facebook vuelvan a entrar y regresamos producer rapidito vámonos